no te olvides en tu casa y ya experimentas pues que es verdad si si no se que luego vayas otra vez a aparecer allí no vale estoy aquí no tengo muchos cohetes tengo 13 pero bueno yo tengo 32 oye que bonito el portal vuestro yo tengo una patata de portal que bonito es que yo no he hecho nada todavía no he hecho nada aún y otro día pasó una cosa que no puedo decir cual y explotó todo esto no pero luego lo arreglamos mira la parte de abajo vamos a hacer oye esto lo ha cambiado alguien vamos a hacer la parte de abajo que sea como una réplica de la mesa esta que sea las esquinas de diamante primero tenemos que ser ricos sabes ya a ver llega un momento que el diamante te importa si no se necesita nada o menos 13 si quieres menos 13 esta es la base bueno este es el a las florecitas como me gustan que guau he visto que tenemos aquí un montón de bichos de estos o celotes le llamo yo ajolotes me gustan frigo sabes donde las congelas es carola es carola si es carola está ahí no me lo puedo creer si hemos pillado uno que se llama carola me parto y yo Juan también tiene toda la cara de yo Juan la verdad a que si es total que fuerte loco vaya me veo ok que desastre a ver te digo oh que bonito ay estáis en una mina me encanta es como una ramiro son las nuevas minas que hay ahora que son una pasada que guay que chulo o sea si genial estoy super cerca además me encanta si la mía es parecida ¿vives también en una mina o tienes una debajo de casa? no yo estoy arriba porque o sea de hecho no sé si construir en el M al final o que voy a hacer como como que no sé si construir mi base en el M o sea no sé dónde lo voy a construir al final que maldito va a hacer un discurso quiero unas palabras solamente escuetas gorditas hemos tenido un equipo excelente hemos cooperado perfectamente hemos llegado a cumplir nuestros objetivos vamos a otro canal Meri primerísimo si ahora vamos ahora que está hablando que no quiero escucharle carona la mascota pero le hemos puesto con cariño maldito eres maldito eres el más lindo que lo sepas maldito el más bendito nada si si el discurso el discurso el discurso sigue sigue ya está ya está sigue sigue más yo quiero más yo quiero más dime más cosas hemos encontrado el segundo primero hemos encontrado el CITRAS primero joder ¿cuál es el premio? me he dejado el Enerches allí arriba el team asado Meri High viva el team asado viva estaba claro estaba clarísimo con ese nombre no podíamos ser los peores ha sido el mejor ha sido el mejor by far mira vente vente por aquí conmigo no hace falta que nos vayamos podemos volar aquí yo iba a subir arriba me despido chicos que descanséis que vaya bien hola Lu vamos hablando un abrazo besito chao obviamente chao son elitros con acento elitros en español sí en inglés es con A vamos arriba mejor Meri no hace falta es que te quiero enseñar a planear primero a ver ¿qué hago? me las pongo en la te las pones por donde está la pechera en vez de llevar pechera lleva las elitras vale tengo un señor muy enfadado en mi aviación contigua vale no puedes tener armadura cuando llevas las elitras no pero no va a pasar nada porque luego o sea vas a ir netherite y no te van a hacer daño es como el espacio sí exacto justo tienes que dar el espacio dos veces o sea como tienes que dar dos veces rápido y planeas desde el suelo uy vale mira estás en el suelo y planeas no hace falta que te subas a nada si no quieres corres y haces uy y apuntas ah sí puedes apuntar también claro y si bajas en plan en picado ¿te haces daño de caída contra el suelo? o nunca te haces daño de caída sí te haces daño de caída claro por eso tienes que tener cuidado eso es procura gira del cursor del ratón en lugar de gira con WSD giras la cámara digamos vale entonces te tienes que poner los cohetes en una mano ah esta no pío los cohetes mierda píalos píalos pero bueno guapos ¿qué pasó? sí que se gastan eh planeando por cierto trae de Chris no todavía no hola papis claro de hecho si te caes muy fuerte contra el suelo te pegas una leche fuerte pues te puedes morir claro pues es importante que lleves armadura por cierto ahora están sin encantadas van perdiendo pero si las encantas recuperan toda la durabilidad ¿no? después ¿o qué? sí o sea tú si tú le das experiencia cambias palitos y todas esas cosas pues eso sí que vas recuperando oye pues no me ha salido nada de la raid no 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 me ha salido nada ni siquiera me ha salido en el en el este que me pone Haru Kofi me ha seguido sabes Pitu García te sigue o sea ni siquiera me ha salido el raid ahí te lo juro no sé qué ha pasado no me ha salido nada pero aquí tú no no tengo mínimo en plan sale igual o sea para que aparezca en pantalla tengo tres pero igualmente para que aparezca aquí no hace falta que salga nada o sea con que tengas cero me sale vale pues te pones las alas o sea el cohete en una mano y para para que funcione tienes que darle al clic eh derecho vale entonces tú eh planeas y le das vale tienes que planear eh para poder que funcione ole estás volando que guapo vamos eso es volar volar está muy guapo volar es súper guay volar es súper chulo pues si quieres hacerlo desde el suelo si quieres hacerlo desde el suelo lo que tienes que hacer es pues corres le das dos veces o sea pero un segundo o sea Shadun cuando estaba allí volando ¿cuántos cohetes llevaba encima? muchos mil llevas a lo mejor dos o tres stacks y ya pero no 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 o sea no lo digo por eso digo porque si se te gasta uno para avanzar no sé ¿cuántos habrán sido estos? 50 bloques avanzas bastante porque planeas entonces tú si vas de línea recta te dura bastante igualmente cuando llega un momento que tienes infinito joder si ya está tampoco te preocupas mucho más ya ¿qué te parece? está guapísimo está guapísimo y ahora pues mira vamos arriba y exploramos algo en plan vamos a ver tal ten cuidado de mirar la vida de tus alas tengo voy a pillar los que tengo allí tengo solo 30 tener que ir a robarle no no pero es que igual lo puedes usar más por el tema de que se te rompen las alas antes mira mira cuánta vida tienen pombo gracias por los tres mesazos cosa preciosa está bien gracias pombo mi amor te hicimos tres mesazos cosa linda te he diciendo ticsi y te rayes no no sé por qué no sé por qué ha pasado pero bueno muchísimas gracias cariño por ese host barra ride y no puedes llevar entonces armadura ¿no? hay tres niveles de cohete no cuanto más alto el nivel más rápido y fuerte el impulso no usas eso eh sí 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 hay diferentes de cohetes eso es de duración ah no pero ven ven quieres ir arriba si vamos arriba y así ves el mundo exterior por con las alas que es muy bonito así ves el ascensor también oh hay un ascensor cierra la puerta que se va que se escapa el gato ahí está ole para arriba que chulo ala ala eh que guay esto y ahora la caída hemos dicho en vez de hacer bajada es caída libre o sea si quieres probarla también y abajo hay un bloque de slime ¿no? o algo hay agua hay agua me encanta esto me flipa me flipa me encanta ir al jardín ¿sabes? me flipa muchísimo esto bueno os voy a dejar GG maldito muchas gracias eres el mejor capitán que lo sepas muy buen capitán besito guapo gracias hasta luego tío vale ole aquí tenemos el inicio de aldeanos tenemos aquí muy bien aquí hace falta que os pongáis a farmear aldeanos y que claro aquí lo intentamos hacer con un zombie hacer la zonificación y todo esto para bajarles el precio eso es y hacer aquí todos los libreros y tal eso eso es es lo que tienes que hacer ahora eso en un día lo haces no es tan difícil bueno ya veremos yo creo que nos va a costar un poco nada ya veréis como no zombificar es una mierda zombificar es un rollo lo peor es zombificar el resto de cosas es muy fácil a ver le doy y vuelo ¿no? y ya está tienes que dar si por ejemplo andas le das dos veces al no uizak le das dos veces al espacio entonces planeas y cuando estés planeando es cuando vuelas vale estaba flipando digo lag pero por ejemplo si tú quieres subir ahí arriba subes con el cuello también ¿no? si por ejemplo ves o sea da para ir lejos da para ir super lejos super lejos dios que guapo que guay ¿verdad? es es chelísimo además al atardecer y todo al atardecer y todo mira que bonito hemos elegido la mejor hora del día ya ves que bonito ole voy a hacer la granja de mobso y me parece así tengo para poder hacer esto tachán tengo que hacer el encantamiento esto de durabilidad ya y rompibilidad y eso que tengo que hacer comprar el libro y se lo pones y en el yunque y los pones ahí te vamos a hacer libreros ya entonces si de hecho yo los hice estos días porque si no para las armaduras y todo no tendría nada y y si vamos a hacer cualquier cosa si lo necesitas ya por lo que sea hombre puedes comprar en otro claro puedes comprar en mi casa a ver si de hecho por algo o sea a ver eso lo hicimos con el pico de seda el primero lo hicimos así pero preferimos hacerlo buscarlo nosotros porque tiene su grafe también si claro eso es entonces claro bueno ya preguntaré de todos modos cuáles son los mejores 5 encantamientos para armaduras y eso en el momento tienes que buscar protección 4 y rompibilidad 3 y y reparación y mending eso lo tienen todas eso es lo que tienen que llevar reparación y rompibilidad y protección y luego ya las otras dos a gusto del consumidor depende depende no porque las botas necesitas pluma 4 caída de pluma y en el casco respiración 3 aqua agility aqua affinity en el casco y si tengo unas botas con pluma 2 y pillo un pluma 2 de libro me da pluma 4 sin el yunque o sea se pueden tal pero no se muy bien como el que perdón no te he escuchado que si tengo unas botas con pluma 2 y pillo un libro pluma 2 y lo mezclo en el yunque me da pluma 4 o 3 3 vale 3 vale y si lo usas con libro en el yunque también te pide XP entonces o no usando un libro en el yunque también te pide XP si si claro yo creo que lo primero que haré ser la granja de XP y luego aldeanos pues la granja de XP es fácil porque ha dicho Felipe era fácil la granja de spawners es fácil vale si tienes una spawner si claro si si claimé uno el otro día pues super bien super super bien bueno fue lo primero que encontramos de hecho el día uno creo que lo encontramos eso hola carlos que tal no pues super bien super bien con que te hagas lo que tienes que hacer es la granja de experiencia o sea lo de los aldeanos 100% porque tienes que tener los encantamientos que luego solamente los utilizas un par de veces pero es super importante que tengas todo bien equipado la granja de experiencia la granja de aldeanos la granja de hierro para hacerte lo que quieras hacerte y y la de mobs para poder conseguir la pólvora sobre todo para los cohetes y la de papel que la de papel es muy fácil de hecho la voy a hacer yo hoy la de papel muchas cosas vale la de papel la de papel iré a mirar la tuya la de polva tengo que ir a ver la de shadoon la de shadoon es un drop un grinder de estos si se generan un montón de bichos se ilumina todo se generan un montón de bichos en una plataforma que hace salto y se van cayendo poco a poco hasta que se caen en un hopper se caen desde muy alto y entonces se mueren tendría que ir a verlo porque he entendido la mitad de las formas que has dicho mira simplemente haces una plataforma en lo alto una plataforma muy alta muy alta muy alta entonces los mobs spawnean en ella arriba que no spawnean abajo sino arriba del todo pero como haces que spawnean mobs en una plataforma porque pasa esto pues porque haces un sitio como de mucha oscuridad y los mobs spawnean siempre en oscuridad entonces tu generas un sitio en el que los mobs spawnean constantemente y con corrientes de agua lanzas que se caigan por el precipicio y como se caen desde muy alto se matan y tu pues les quitas todo en plan te caes con el hierro al final la granja de hierro es de lo más complicado por lo que me estáis contando las de bichos son fáciles o sea es básicamente hacer que se caigan a su muerte básicamente no tiene más historia esa es la idea de la granja de mobs no tiene más y la granja de papel es que tienes que simplemente esto de aquí que es la caña de azúcar que tienes plantada aquí al lado del agua se recoge sola es como que cuando nada más crece hasta 3 que es la altura máxima se recoge pum se recoge sola y vuelve a crecer pero la granja entonces es manual ¿no? esta? no, no, no esto es manual claro tú aquí lo haces manual coges esto no, pero digo la que tú has dicho no, es automática es automática ah, también como con pistones o qué sí, de hecho lo que haces básicamente es hacer filas de la caña les pones ahí pipipipipi entonces un observer o lo que es o sea un observer cuando crece hasta la tercera altura hace que unos pistones salten todos y rompan rompan las cosas y te quedes por la del medio justo es súper fácil de hecho de hecho es de las granjas más fáciles que existen porque con el azúcar el papel ¿cómo lo haces luego? cada tres de azúcar o sea cada tres de esto si lo pones en la mesa de crafteo o sea sí así seguido en fila te da un papel o sea te da un papel no sé cuánto pero te da tres partes creo así vamos se transforma en papel con en la mesa de crafteo directamente entonces te interesa pillar un montón de esto para ¿por qué decís que empieza minecraft cuando tienes las alas? porque es cuando pasa a ser divertido e ir de lado a lado ¿no? claro la idea es que tú ahora puedes explorar un montón te puedes ir mucho más lejos a explorar zonas para buscar por ejemplo ítems las apple notch que son las manzanas doradas te puedes o sea no sé ¿sabes? puedes explorar zonas ya ítems súper lejos y no vas andando con el tridente el tridente ahora apenas lo va a usar casi nadie cuando tenga las elitras claro ahí está o sea el tridente es para noobs incluso no el tridente está muy bien porque al principio te sirve pues para poder avanzar rápido es que el tridente no sé ni de dónde se consigue eso pues mira en el agua aparecen una serie de o sea como aldeanos pero dentro del agua son zombies ahogados y entonces esos ahogados hay algunos que pueden dropearlos y te lanzan esos 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 ¿cómo se llame? eso creo que lo vimos y nos hicieron huir dijeron ¿no? huid de ahí sí pero porque os pueden matar si vais cero protegidos os van a matar claro hombre iríamos ya pues no sé armadura de papel de azúcar sí yo voy a hacerme la granja ahora mismo de esas justo vale pues nada voy para abajo Meri te dejo hacer tu granja vale Rey yo me voy a mi base creo que no estamos muy lejos de hecho y voy a ver tu base va a hacer una visita no tengo nada nada no he hecho nada no tienes nada no porque ¿sabes qué pasa? que estoy al lado de mi Sandy y como estos días he estado bueno o sea yo entré más tarde lo que he hecho ha sido hacerle todas las granjas a ella compartidas conmigo y ya no he hecho nada más literalmente o sea solo me dedico a hacer granjas estos días o sea llevo tres días y tres días haciendo granjas es que sois eficientes nosotros mínimos aquí hacer todo lo que no hace falta hacer no sí que hace falta hacerlo de hecho o sea super bien que hagáis todo esto pero literalmente en mi base no hay nada o sea pero es solo un 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 o sea un escampado de flores eso es un plane sabes un campito no se lo va cariño esto es un servidor privado bebé se ha atascado cuidado y yo Juan se había atascado no y yo Juan no y yo Juan pobrecito que lástima esto como se llaman Faustito Faustino ¿quién es Faustino? Faustino Faustino claro Faustino es el primero que hemos tenido que le he puesto su nombre porque bueno era era muy de pueblo me gustaba me gusta pues eso en mi base en mi base no hay nada de nada o sea te lo enseñaría pero no tengo no he hecho ni el portal estos días bueno a la de Parcetamor fuimos otro día y llegamos y eran tres cofres ahí a la intempera en la montaña y tiene 28 aldeanos con una vagoneta con un zombie claro es que claro es que al principio Minecraft es un poco así o sea es como que tienes que hacerte todas las granjas al principio y todo eso para poder tener recursos porque si no no tienes hierro no tienes armaduras no tienes diamante para hacerte nada no tienes las elitras entonces hasta que no pasa un par de semanas las que haces todo esto y tienes los recursos para poder ya picar bien a conseguir materiales y a construir pues bueno no hay prisa tampoco si total no eso es verdad no hay ninguna prisa vale pues nada voy a ver que hago ahora vale voy al portalcito no algún ajuste si y ya te enseñaré uy que me he caído aquí abajo porque soy una patata uy pues me gusta mucho vuestro portal que bonito está guapo no hay no hay no hay no hay no hay Gracias por ver el video.